El gobierno de Baja California Sur mantendrá un gasto ordenado y transparente durante el ejercicio 2014, afirmó el mandatario Marcos Covarrubias Villaseñor al sostener una reunión de trabajo con el secretario de Financias del gobierno estatal, José Antonio Ramírez, y el secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Salvador Pérez Ramírez. Covarrubias Villaseñor manifestó que se privilegiarán las obras y acciones de beneficio social en salud, educación e infraestructura urbana. En el despacho del Ejecutivo, el mandatario mencionó que derivado de las gestiones realizadas a nivel central, se tendrá un presupuesto similar al año anterior de 9.877 millones de pesos autorizado por el Congreso del Estado, en el que se privilegian las obras y acciones de beneficio social, primordialmente en salud, educación e infraestructura. En este sentido, el secretario de Financias, José Antonio Ramírez Gómez, puntualizó que desde el inicio del año se ha reunido con los titulares de las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Estatal, como lo instruyó el Ejecutivo para ejercer el presupuesto con puntualidad y transparencia, a fin de dar mejores resultados a la población. Señaló que se espera un inicio de año con buenas expectativas, mayormente ordenado y con un ejercicio de claridad y transparencia que redunde en beneficios en obras y acciones para los habitantes del Estado. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.